bueno en el tenis yo creo que puedes tener puedes tener suerte en diferentes puntos pero un partido es muy largo con muchos puntos entonces no creo que haya sido lo que puedas ganar un partido por 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 suerte yo creo que bueno son varias cosas no creo que sea el factor suerte la que lo que influya mucho puede ser igual en algún sorteo que veas el cuadro muy difícil que te haya podido tocar algo más fácil de lo que esperabas pero bueno básicamente en eso y